Y hoy, para cerrar este informativo, hemos elegido estas imágenes. Corresponden a la cabalgata de la capital jienense. Con las caras de esos niños, un reflejo de todos los que asistieron a cualquiera de las cabalgatas de la provincia, les vamos a dejar hoy. Gracias por estar ahí, feliz sobremesa y que lo pasen muy bien. Buenas tardes. Jingle bells, j-j-jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, j-j-jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, we are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go, we go. Laughing all the way. All the way. Bells and pop-tail ring. Making spirits bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.